Unanimidad entre los 16 magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que hoy han acordado no admitir el recurso de nulidad presentado por Sortu contra el auto que prohibió su inscripción en el registro de partidos políticos. Así pues, los dirigentes de esta formación averchale pueden recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo finaliza el próximo lunes, por lo que parece difícil que el Constitucional pueda resolver antes de esa fecha el recurso de Sortu y, por tanto, que esta formación pueda acudir a las urnas.